Buenos días, buenos días, buenos días. Nuevamente con ustedes. Así amanece Venezuela. Mi nombre es Ángel Monagas. Mi Twitter Periscot de Instagram es arroba ángel monagas. Hoy es jueves 2 de mayo. Me corrigen. Hoy es jueves 2 de mayo. Había hecho uno anterior y había dicho Marte. Bueno, es probable que uno se confunda en estos ires y venires, así pudiéramos decir, de la electricidad en Venezuela. Muchísimas gracias. Por supuesto, estamos a través de gustosaradio.com bajo la dirección de Alexis Ortega desde Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos de Norteamérica y también de BN Medallo Estéreo, BN Medallo Estéreo desde Medellín, Colombia. Saludos a toda la colonia venezolana que se encuentra tanto en los Estados Unidos como en Colombia, como en el resto del planeta. Saludos a Nelson Chávez, mi amigo Nelson Chávez en Ecuador. Muchísimo tiempo sin verlo. Saludos también al señor Bachar, a un amigo que me escribió desde Aruba. Me han escrito varias personas desde Aruba. Saludos a todos los a colonia venezolana. Son muchos que sintonizan este programa. Y por supuesto, le damos las gracias también a nuestros dos canales de YouTube. Noticias, entrevistas y deportes y caiga quien caiga CQC TV. Noticias, entrevistas y deportes y caiga quien caiga CQC TV. Estamos, por supuesto, a través de Spreaker.com. Es una aplicación que nos permite hacer este programa. Y el apoyo, el apoyo de Banca Amiga. Una banca que tiene 12 años ayudando al empresario, al emprendedor, que está enclavado en Venezuela porque nuestro norte es atenderlo. Bien, comienzo primero por aclarar que muchas veces este programa no tiene el mismo tono. Claro que no, no es fácil. Sí, repito, a mí no me gusta estar diciendo esto de cada rato y a cada momento. Pero a veces hay unas personas que se meten acá. Yo le digo, mira, el que no me quiera oír, no me oiga. Si a veces les parece que soy fastidioso, que soy muy lento, que duermo. Bueno, imagínense ustedes. El programa que hice ayer tenía dos días. Tenía un día sin dormir. Y el anterior tenía, tuve, el anterior no, el del lunes, tenía dos días sin dormir. Porque aquí, bueno, tenemos problemas eléctricos, tenemos miles de problemas. Y a veces así. A veces uno hace el programa a duras penas. Tiene que hacerlo de madrugada, cuando hay electricidad, cuando hay internet para enviarlo. Cuesta mucho hacer este tipo de cosas. Además de las presiones normales, presiones de las que muchas veces yo no hablo, porque además no puedo hablar. Pero presiones que uno tiene también para hacer esta clase de labor. Así que me disculpan si a veces el tono les parece muy lento, les parece fastidioso. Están en el derecho de no escucharme. Yo no soy perfecto, soy un ser humano perfectible, eso sí. Y créanme que lo hago con el mayor de los amores y de las ganas de este programa. Tratando de analizar un poco desde Venezuela, viviendo los hechos, viviendo un poco lo que está pasando. Es más, el problema de hacer este programa en horas de la madrugada, que a veces se producen hechos, como el que pasó antes de ayer, el 30, donde yo hice el programa antes de saber lo que estaba sucediendo en Caracas, en La Carlota. Porque yo lo hago este programa muy temprano en la madrugada para poder enviarlo y poder un poco hacerle redes al programa. Y cuando yo hice el programa no estaba pasando nada de esas cosas. Saludos nuevamente a la gente de gustosaradio.com, desde Tulsa, Oklahoma y BN Medallo Estéreo. Ahí está la dirección del amigo Hugo Nava. Bueno, ayer, hasta altas horas de la noche, mucha represión, muchísima represión. Lo que ha vivido Venezuela, lo que ha vivido el pueblo de Venezuela, unos estados más, unas ciudades más que otras, de verdad es terrible. Terrible lo que vimos ayer en Caracas, en Maracaibo, en la propia Margarita, en Valencia, en Maracay. Hay mucha represión, personas portando uniformes de Guardia Nacional. Y además de eso, lo lamentable de todo esto, que si bien es cierto que el ejército no ha reprimido, ¿por qué el ejército permite que los colectivos porten armas de guerra y maltraten y sacrifiquen y dañen a los ciudadanos? El ejército es la policía constitucional del país y de verdad que es bien lamentable observar esas clases de cosas. El pueblo ha puesto todo, ha dado todo. No es verdad cuando se dice, miren, porque están así, porque el pueblo no protesta. Este pueblo venezolano ha protestado muchísimas veces. El pueblo ha sido superior a sus dirigentes. Quienes no han cumplido son los políticos. Quienes han fallado son los que han dirigido el país, no el pueblo. El pueblo ha cumplido. Y no le pueden pedir a la gente, no, porque es que me decía un tipo, porque a veces el pueblo están bebiendo o están en los cines. En vez de salir todos a protestar, miren, por Dios, no le pueden pedir más sacrificios a este pueblo. Vengan para acá y dedíquense solamente a protestar o es que la gente no tiene derecho también a tener vida. Eso pasó en la primavera árabe, que mientras un grupo estaba protestando, otro grupo estaba haciendo otras cosas, disfrutando. Esto, lamentablemente, así es la vida en los países árabes. Incluso están bombardeando un sector y el otro sector está como si nada. Pero es que además aquí todos de una u otra manera estamos involucrados en lo que está pasando y hemos sufrido lo que está pasando. Así que la culpa no es del pueblo. El pueblo, señores, ha cumplido. Le ha cumplido a Guaidó. Le ha cumplido a Guaidó. Le cumplió a López. Le cumplió a Capriles. Le cumplió a la Asamblea Nacional. Allá los que tengan responsabilidades y culpa con lo que ha pasado, con lo que ha sucedido. Bueno, fíjense, hoy, por cierto, es jueves. Les invito también a que visiten la página, el portal que yo dirijo, crítica24.com. Crítica24.com. Yo sigo haciéndome preguntas. Es inevitable. Quien cultiva y cree. Yo siempre he practicado algo que es negar la tesis para reafirmarla. Para mí ese es el mejor método para encontrar el conocimiento. Algunas veces se interpreta como sarcasmo, como burla. Muchas veces esto pues que yo hago. Nada que ver. No se confunda. Algunas preguntas. Algunas preguntas para las que no tengo respuestas. Por lo menos no en este programa. Las voy respondiendo poco a poco. Algunos me las hacen al WhatsApp. 04-14-631-8141. 04-14-631-8141. Cuando me escriban, den su nombre. Y de dónde están escribiendo. Yo tengo que preguntarle siempre. ¿Quién me escribe? ¿De dónde me escribe? Por favor, para a veces ahorrar tiempo. Porque además no se crean que es fácil el Internet. Ayer estuvo bloqueado el Twitter, el YouTube, las redes, el Internet. Altas horas de la noche y no había llegado el Internet. A pesar de que los aparatos decían que sí. Cuando usted se metía, decía limitado. Las preguntas. ¿La calle sacará a Maduro? Si los que gobiernan y controlan realmente el aparato represor y dictador del gobierno son los militares. ¿Estos se quebrarán? ¿Sabía Guaidó que lo realizado el 30 de mayo pasado no arrojaría el resultado esperado? ¿Era absolutamente necesario hacerlo o fue una burda maniobra para liberar a Leopoldo López? ¿Cuántos venezolanos más deben sufrir para hacer entender a la comunidad internacional lo que debe hacer o qué es lo que aspiramos los venezolanos que hagan, lo que queremos que hagan? ¿O es que no lo harán y nos tendrán como la dictadura Castro comunista 60 años esperando? ¿Un paro escalonado en una administración pública que ya está paralizada es válido? ¿Pregunto yo? Solo son preguntas. Les repito lo que siempre les decía, ¿no? Hago las preguntas, niego la tesis para reafirmarla. No se confundan con lo que estoy haciendo. Pero por eso pregunto lo de Leopoldo. Sigo creyendo que el gran problema es que a la gente no se le habla con la verdad. Y mientras no se le habla a la gente que con la verdad, por supuesto el resultado no va a ser el esperado. Empezaron por decir que todo se hizo para que Leopoldo pidiera el asilo. No, no. O para que se liberara Leopoldo. No, no. Absolutamente falso. No hay que... Eso sería infantil pensarlo. Además, Leopoldo, déjenme decirle esto. Su papá tiene la nacionalidad española. Él tiene derecho a la nacionalidad española por su papá. Eso es una ficción que han encontrado algunos líderes para ocultar el asilo. Julio Borges dice que no está de asilo, pero tiene ya varios meses, creo que más de un año, sin venir al país. Y dice que no tiene asilo. Pero todos sabemos que eso es una suerte de asilo. Eso es una especie de asilo. Ahora, ¿por qué no decirlo? ¿Cuál es el miedo? En el caso de Leopoldo, si asume la nacionalidad española, lo saca de la carrera presidencial. Pero él hasta ahora, y el gobierno español ha negado que haya sido asilo. Además, yo no creo que eso haya ocurrido. El movimiento libertario del 30 haya ocurrido orientado hacia ese objetivo de liberar a Leopoldo. Eso es absolutamente infantil. El señor del Sevin, que ha enviado él carta y también su hijo aclarando sus cosas, ha negado, por supuesto, esa tesis. Yo aún aguardo por Guaidó. Yo creo que el joven líder está haciendo su máximo esfuerzo. Hay fallas, hay errores. Es difícil no cometerlo ante un enemigo de más de 20 años de ejercicio autoritario y, además, que actúa al margen del marco jurídico con una fuerza armada que está defendiendo sus intereses económicos y unos oficiales superiores y subalternos sin la testosterona suficiente para enfrentar a ese alto mando corrupto, sumado, pues, por supuesto, también a la falta de estímulo por una dirigencia política que ha cohabitado durante años con el régimen. Allí debe surfear Guaidó. Y yo les confieso, yo no quisiera estar en el lugar de Guaidó. Es difícil. Tratar todas esas cosas es difícil. ¿Cómo no equivocarse? Sin embargo, siempre decimos los que estudiamos la filosofía, solo se equivoca el que hace. El que no hace, pues, no se puede equivocar. ¿Dónde estamos? Más cerca del objetivo. Hemos avanzado. No estamos donde queremos, pero salimos de donde estábamos. Hay un conductor que necesita orientación, que necesita de ayuda, que necesita de apoyo y de auténtica crítica, más que de aduladores, porque de eso sobran. La verdad os hará libre. Yo insisto que no le somos sinceros al pueblo, a la opinión pública. Y eso al final se puede regresar en contra. Miren, señores, y respondo de manera general algunas preguntas. Todo indica que hay una negociación con varias piezas involucradas. Yo hablaba el lunes de los escenarios. El producto final, como lo hemos venido señalando, aunque algunos se molestaron, es electoral. Y el gobierno de Estados Unidos lo sabe. No lo dirá, porque los Estados Unidos son expertos en cuidar la forma. Para ello, lo primero es encontrar la salida del actual gobierno o de los actuales gobernantes. Y, por supuesto, es el prestigio de su gobierno que se juega. Claro que hay obstáculos. Por ejemplo, el pellejo de Diosdado, de Tarek Laisamy y de otros actores es el que está en peligro. Fundamentalmente en peligro. Por eso, Diosdado ha venido asumiendo el liderazgo del PSUV. Desde hace mucho tiempo es el único que recorre el país con su gente, con los que aún creen en la mentira del PSUV. El objetivo aquí es cambiar el panorama político nacional. Eso es lo básico, lo primario. Y yo sé que los Estados Unidos lo va a hacer, porque ellos no cultivan la falsa moral. Y si tienen que sentarse con la sayona, con el silbón para capturar al diablo, lo harán. La obsesión histórica de Donald Trump es hacer lo que no ha hecho ningún otro presidente de Estados Unidos, ni Kennedy, ni Reagan, ni Obama, erradicar la peste de la peor dictadura del planeta, el narcocastrismo, donde se confunde lo político con lo territorial de América en aras del negocio del siglo XX y XXI, la droga, mucho mejor que producir y vender petróleo o minerales. Si logra eso, pues Donald Trump tiene asegurado un puesto en la historia de ese país. Los rusos y los chinos lo saben, lo saben, y sus metas son otras. El desenlace pues inevitablemente afectará a chinos, a rusos, en lo comercial y en lo político. Quería hacerles estas consideraciones, saludando nuevamente a la colonia venezolana, a todos los que escuchan este programa, que sale por varias vías, a través de gustosaradio.com, PN Medallo Estéreo en Colombia, y por supuesto Spreaker.com, y los canales de YouTube, Noticias, Entrevistas y Deportes, y Caiga Quien Caiga, CQC TV. Vamos ahora con algunas noticias importantes.